El agua 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 ¡Gracias! ¿Cómo se quedó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tiene como flotar? Eso fue lo que me dijo la del espacio. ¿Vos me dijiste en un barro que no te pueden arreglar en el barro? No, me dijo que se hubiera cuidado con la mano y el cuerpo también, que me iba a cuidar. No, 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 no. Es una túnica, la que yo tengo. La nubra. Por esto. Ojo de tu boca. Sí, sí. Y hoy la gozo. Sí, pero... No, hoy... Ah, sí. De hecho, vamos a entrar en la túnica. De no tiempo hasta de no estar en la pilota de los huesos de Número. O en el mar de allá. No, pero me da un menador. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! Este fue nuestro aventura en la Seca